Estamos con Sandra, nos va a detallar, bueno, cómo estáis viendo este día tan particular, cómo lo estás transitando, qué nos puedes relatar. Bueno, buen día para todos. La verdad que un día muy importante para mí en lo personal, ya que, bueno, yo transité cáncer de mamas en 15 años. Entonces, bueno, mi tratamiento fue quimio, quimioterapia, luego rayos. Bueno, fue un proceso, la verdad que bastante difícil, difícil, pero bueno, lo pude sobrellevar bien. Bueno, en todo ese tiempo, los controles durante seis meses. Y en ese lapso, hace seis años atrás, me encontraron otro tumor en la otra mama. Y bueno, otra vez una operación, quimios, todo. Pero en ese momento, ¿qué me dijo la doctora? Sandra, te vamos a operar. Vamos a hacer todo lo posible para que estés bien. No sé si llegues a un tratamiento. Me dieron de tres a cinco meses de vida. Y yo, sinceramente, ¿qué les puedo decir a todas las mujeres? Mucha fe, que es lo que a mí me sobra desde el día uno hasta el día de hoy. Mucha fe, mucha, mucha, mucha fe, mucha fuerza. Es lo que, vuelvo a repetir, es difícil, pero hay que ponerle fuerza, no rendirse. Entonces, bueno, en ese momento me operaron y me hicieron el tratamiento. Y yo dije, yo voy a vencer el cáncer, yo me voy a sanar. Y bueno, y aquí estoy. Ya pasaron seis años y estoy sana y estoy viva. Y bueno, doy gracias, gracias al equipo médico del Hospital Central. Gracias al apoyo de mis hijos, de mis yernos, de amigos, de mi mamá, de mi papá. Y sobre todo, gracias a Dios. Me di cuenta duchándome. Siempre tuve esa precaución de tocarme. Y bueno, así fue. Era muy pequeñito, consulté con mi ginecólogo, me hizo una ecografía. Y bueno, y ahí arrancó todo. Y bueno, y lo tomé, sí, en el momento es como que uno relaciona la palabra cáncer con muerte. El miedo, se te cruzan muchas cosas por la cabeza, pero bueno, vuelvo a repetir. Me hice fuerte por mis hijos y por mis nietos, que es lo que más amo en la vida. Ha sido muy importante el apoyo profesional, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, muy, muy, muy importante. Vuelvo a repetir, el equipo médico del Central me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta el día de hoy es un equipo excelente, excelente. ¿Qué se necesita cuando se está transitando un periodo como ese, ante el impacto de la noticia, el temor, las dudas, los nervios y la tensión que surge frente a un diagnóstico de estas características? ¿Qué se necesita? El apoyo, el apoyo de tus seres queridos, el que te acompañen. Yo en ese momento tenía a mi mamá, mi mamá viva, y era ella la que siempre me acompañaba, junto a mi papá, y bueno, y mis hijos, mis hijos que en ese momento estaban en esa edad de pequeñitos, pero es lo que se necesita. Y mucha fe, como vos dijiste. Mucha fe, mucha fe, mucha, 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 mucha fe. Bueno, hoy sos una persona que está dando testimonio para otras que probablemente estén transitando por lo mismo. Sí, ¿cuál es el mensaje? No decaer. No decaer, ser fuerte. Y yo recuerdo siempre algo que siempre me decía mi oncólogo, Sandra, esto es 50 la enfermedad y 50 vos. Yo le ponía 75. El resto de la enfermedad, que para mí no era nada. Eso. Y mucha fe, siempre.